Y yo como soy de las regiones, yo soy cienaguera, yo no soy de las capitales, creo en la descentralización y creo en las regiones. Y por eso vamos a ejecutar que los alcaldes ejecuten ese billón de pesos que no sea centralizado acá en un escritorio del ministerio en Bogotá. Esos recursos van a ir a cada uno de sus municipios. Y no solo eso, la interventoría tampoco se va a hacer desde acá de Bogotá. Vamos a fomentar que los interventores sean de las regiones conocidos de ustedes porque además me decían aquí algunos alcaldes que sus habitantes son los auditores y los interventores más ejecutivos y ejemplarizantes que hay en el país. Yo espero que así como en la ola invernal ustedes demostraron eficiencia, capacidad, así lo vamos a hacer con las vías terciarias. Tengo confianza en ustedes y por eso, con la autorización del señor presidente, esos recursos van a ir a los municipios y los convenios se tienen que estar firmados antes que finalice el mes de noviembre. Y ustedes saben que ya hemos avanzado. Y municipio y alcalde que esté aquí presente, que no haya sido atendido por el ministerio, los invito para que esta tarde vayan a la oficina del ministerio y sean atendidos. Pero yo sí creo en la descentralización, doctor Ferro. Yo sé que usted ha sido muy crítico y con razón, pero las cosas van a cambiar. En el gobierno anterior yo... Y esta suma de un billón de pesos para vía terciaria nunca antes se había asignado a los municipios del país. Es un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y el presidente Santos. Y yo lo acompaño en eso. Vamos a descentralizar la ejecución. Y le he dicho a la Federación de Municipios que hagamos unas reuniones trimestrales para hacerle seguimiento a esa ejecución. Y municipio que lo haga bien será premiado aún más para el 2014. Entonces cuento con el apoyo de todos ustedes para la ejecución de ese billón de pesos entre vigencia de este año y el año entrante. Referente a lo otro que no, que el gobierno nacional no se ha visto una obra en dos años había, doctor Ferro, que terminar lo que se había comenzado. Usted sabe que muchas de las justificaciones del gobierno anterior no habían sido terminadas. Y se hizo un esfuerzo muy grande también en el año anterior y en el 2010 para mejorar la estructuración de los proyectos. Y se aprobó con el apoyo del Congreso la reforma al Ministerio, también la ley de APPs y la cuarta generación. Y el mes pasado INVIAS adjudicó corredores de mantenimiento por 2.2 billones de pesos. Eso es una realidad. Y casi todos los departamentos tienen algo que ver con esa adjudicación. Y las interventorías se están cerrando ahora. Creo que de esta semana se cierran. O sea que realmente sí se ha venido adjudicando muchísimo el gobierno del presidente Santos. Antes la inversión en transporte era menos del 1% del Producto Interno Bruto. Vamos a llegar al 3% y el presidente quiere que en el futuro se llegue al 6% del Producto Interno Bruto. Porque si hay un atraso, como usted lo decía, señor alcalde, para las vías terciarias se necesitan 10 billones de pesos. El atraso es grande. Pero vamos a empezar con el 10%. Así que tengan confianza con el gobierno. Así como nosotros tenemos confianza en ustedes para ejecutar estos recursos del billón de pesos. Planeación Nacional. Aquí el doctor Mauricio se ha comprometido conmigo para hacer los trámites muchos más expeditos. Sé que les están pidiendo unas pólizas de garantía a ustedes bastante onerosas. Vamos a ver cómo el ministerio, con la previsora, la compañía de seguros, les podemos facilitar esos recursos para que los convenios se puedan ejecutar lo más rápido posible. Cuenten con el ministerio, su ministerio es de ustedes. Así que vuelvo y repito, los alcaldes que no han sido atendidos y que están hoy aquí en Bogotá, aprovechen y esta tarde los atendemos allá en el ministerio. Muchas gracias. Gracias.